Miren, esta es la publicación que puso López, él dice que a las 8 de la noche, hora del centro de México, y supuestamente con este tuit y con esta imagen, él cree que ya con eso se había avisado a la gente de Acapulco y de los municipios que fueron tan dañados por el huracán, publica esto Corina y dice, esta es la infografía que compartió López en su cuenta de Twitter antes de la llegada del huracán, tal vez no había tiempo de evacuar a toda la población, pero sí, pero sí hubo tiempo de alertar para que se tomaran algunas precauciones, no pueden decir que les tomó por sorpresa, yo le colocaba abajo, tuvieron mínimo 8 horas para evacuar a la gente y no lo hicieron, a lo mejor no a toda, pero no lo hicieron, y lo más sorprendente es que tenían, de hecho hasta la imagen, déjenme ver si la puedo hacer más grande para que ustedes aprecien, creo que aquí se ve, tenían perfectamente definida la hora en que iba a tocar tierra, y la hora en que iba a llegar a donde al final provocó tanto desastre, miren, miércoles 25 a las 12, huracán categoría 2 toca tierra, a las 12, desde que colocaron esto a las 6 de la tarde, 18 horas, ya sabían lo que iba a pasar, ya lo sabían, ya sabían que este huracán era categoría 4, ya lo sabían, aquí está, esta infografía la publicaron a las 6 de la tarde, y sabían que era categoría 4, y sabían que iba a llegar a categoría 5 a las 12 de la noche, del día miércoles, dice la imagen en la parte de arriba, para que vean como de verdad si se pudo haber hecho algo más, y no lo hicieron, dice Otis, se intensificó rápidamente a huracán de categoría 4 en la escala Zafir-Simpson, pudiendo alcanzar la categoría 5 en las próximas horas, su centro se localiza a 130 kilómetros oeste-suroeste de Punta Maldonado-Guerrero, y a 135 kilómetros al sureste de Acapulco-Guerrero, presenta vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora, rachas de 280 kilómetros por hora, y desplazamiento hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora, su amplia circulación y sus bandas nubosas ocasionarán lluvias puntuales, extraordinarias en Guerrero y muy fuertes e intensas en Oaxaca, además incrementa la posibilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, dichas lluvias podrían originar visibilidad reducida, deslaves, encharcamientos o inundaciones, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos, asimismo se prevén rachas de viento de 150 a 180 kilómetros por hora y oleaje de 6 a 8 metros de altura en costas de Guerrero y Oaxaca, en el occidente de Oaxaca, se mantiene zona de prevención y vigilancia por efectos del huracán desde Punta Maldonado hasta Cihuatanejo, Guerrero, y zona de prevención y vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Laguna de Chacahua o Oaxaca hasta Punta Maldonado, Guerrero, se prevé que el huracán impacte en Acapulco y Tecpan de Galeana, Guerrero entre las 4 y 6 de la mañana, tuvieron, considerando que haya sido a las 4, 8 horas, tuvieron 8 horas para difundirlo, no en un tweet, que no se pase de lanza López, que no nos quiera ver la cara de pendejos, no, por radio, por televisión, era un huracán peligroso y ya lo sabían, sí, cambió muy rápido, cambió muy rápido de categoría 4 a 5, lo entiendo, pero era un huracán peligroso y ya sabían que iba a tocar tierra con categoría 5, lo sabían, pudieron haber alertado a la población a través de todos los medios y no lo hicieron, esto habla de la poca sensibilidad y el poco interés, por cierto, por cierto, les voy a dejar un fragmentito de video para que escuchen como a López se le hicieron poquitos los muertos que hubo, poquitos, así utilizó la palabra, poquitos, pero pues también dijo que no eran muchos cuando murieron 800 mil personas por la pandemia o por los 170 mil asesinatos que lleva en su gobierno, así es que sí, definitivamente para él, como maneja esos números, como él se maneja en cifras de cientos de miles de muertos, pues por eso los fallecidos tras este huracán le parecen poquitos, ese es el nivel de sensibilidad que tiene el anélido de la presidencia. Escúchenlo. Aún siendo lamentable la pérdida de cualquier persona, no fueron tantos. Ante un fenómeno tan fuerte, tan impactante.